Argentina, yo tengo mucha fe por el gran futuro y la grandeza de nuestro país. Hablamos esta mañana temprano y fue también la oportunidad a lo largo de estos 90 días de campaña, no solamente conocer más a un gran dirigente político, sino a una gran persona que ha puesto lo mejor de él para honrar esta responsabilidad que le han confiado dentro de este proyecto. ¿Y cuánto de Héctor Kirchner cómo lo recuerda? Lo recuerdo del punto de vista político como un gran líder que fue un adelantado en Argentina y en el mundo, anticipándose a los efectos devastadores del endeudamiento y las crisis que ha generado desde el punto de vista social y laboral, desde el punto de vista personal, un luchador, un gladiador, un trabajador incansable que me honró con su confianza en cinco oportunidades, eligiéndome para que lo acompañe en distintos desafíos.